Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías en esta ocasión? Tendríamos que vendernos a nosotros mismos, para sacar a tantas personas de la miseria. Cruz pequeña o grande, pesada o ligera, para siempre o a días, en el pecho o en la vida, interrogantes que exigen respuestas. Jesús, como siempre, sale al encuentro de las miserias de nuestro mundo. ¡Infelicidades! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh cruz, tú nos salvarás! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh cruz, tú nos salvarás! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres supo ver, comprobar, cuidar, cultivar y amar en todos los abatidos en galeones del suelo que los humilla Señor Pequé, ten piedad y misericordia Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Es en muchas culturas lo más hermoso, lo más grande, todo. Y es que Dios quiso darle el poder de traer la vida al mundo y cuidar de ella. Es la mano que mece la cuna, mueve el mundo. Es el amor que nunca defrauda. Es cuerpo que se coloca entre nuestro cuerpo y el suelo. Dios quiso darle el poder de traer la vida al mundo y cuidar de la vida al mundo y cuidar de la vida al mundo y cuidar de la vida. Junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cuando lo llevaron, tomaron a un tal Simón de Sirené que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. No faltan cruces ni tampoco personas cuando esas cruces se arrastran por el camino. Pero en determinados momentos sí que se echan en falta manos constantes que además de acompañar un trayecto, se comprometan en hacerlo por más tiempo. La crisis de determinadas vocaciones. El rostro de Cristo, te adoramos y te bendecimos. Hay una tradición antigua que nos presenta Verónica atravesando por entre las muchedumbres. Ella se acerca y limpia la cara de Jesús, aquella cara cubierta de sudor, de sangre y de salivazos. ¿Cuál es el rostro de Jesús? ¿Cómo es el semblante de Cristo? El arte, la pintura, la música, la poesía o la arquitectura lo ha plasmado como un Jesús atractivo y evitando lo escandaloso y antiestético. La Verónica, por el contrario, nos empuja a descubrir el aspecto más genuino y auténtico del Señor. Un día le dijo un Señor a la madre Teresa de Calcuta. Nos representa a todos los que están aquí. Pues nos unimos a todas las personas que han dejado sus lugares, sus tierras para afincarse y seguir la vida entre nosotros. Y los tenemos presentes. Agradecemos, seguimos agradeciendo a las vecinas y vecinos, especialmente a estas vecinas que con tanto cariño han dignificado el paso del Viacrucis con este altar. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, amén. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, ven con nosotros a caminar.